En esta vida como en la tierra, se cosecha lo que se siembra y somos frutos de nosotros mismos. Por eso pon hoy en los surcos de tu espíritu las semillas de orden, esfuerzo y trabajo, con el compromiso sincero de tu propio desarrollo y prosperidad. Tu familia, tu pareja y tus hijos te necesitan. Adelante, tú vales oro. Soy Sergio Arie Moreira, un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.